Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo la polémica con que el rubio se haya marchado a Andorra para pagar menos impuestos. Bien por ti, así no financias las tontadas de Irene Montero. Mientras todos los progres de internet lloriqueaban. Cuando me he topado con un hilo de la cuenta oficial de Cartoon Network en Twitter. Que es para mear y no echar gota. Se trata del famoso hilo usando personajes de la cadena para promover el uso de pronombres de género. ¿Os acordáis cuando de niños cortaban los dibujos para dar las noticias de política? Bueno, pues ahora eso ya no pasa. Pero se ve que a cambio tenemos la política bien metida en los dibujos. Antes de examinar detenidamente el hilo y ver las reacciones que ha despertado, ¡adelante con la intro! Pues parece ser que a finales del mes pasado, Cartoon Network lanzó en Twitter una campaña explicándole a grandes y pequeños, aunque se supone que un menor de 13 años no puede tener una cuenta allí, pero bueno, ellos asumen que algún menor hay. ¿Cómo va esto de los pronombres de género y por qué hay que usarlos? Porque eso es justo lo que quieren los niños. Nada de ver series con buena calidad de animación llenas de sorpresas y diversión. No, 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 no. Ellos quieren que se les explique y se les recontraexplique lo de los dichosos pronombres. ¿Quién no les ha oído alguna vez pedirlo a grito? Para esta campaña, Cartoon Network se ha valido del protagonista Steven Universe. Por si no os parecía un producto lo suficientemente progre. Al cual le han cambiado el sexo para esta campaña transformándolo en una chica. Lo cual no tiene ningún sentido, porque si van a explicar los pronombres también tendrían que explicar los masculinos, digo yo. Ah, no, que para eso han puesto a un chico negro. Otra prueba más de cómo el progresismo intenta dar de lado a los hombres blancos, mientras que te dicen que todos los sexos y razas son maravillosos. Y no, este no es un comentario de Twitter a paranoica. La prueba está en que tenían uno, Steve, y lo han cambiado por Steve-O-Ni. Pero bueno, vayamos ya a la campaña. Los pronombres de género describen la identidad de género de una persona. Ejemplos de estos pronombres son she, her, they, them, ste, zeer. Muchos se metieron con Gina Carano cuando puso lo de beep-bop-bop en su biografía de Twitter, pero viendo lo de se, zeer, lo de Gina lo llega a decir un trans, y lo asumen como un género nuevo sin cuestionárselo. Mucha gente está aprendiendo sobre el género. Si te sientes cómodo, entonces puedes compartir tus pronombres. Pronombres de género. No podemos asumir el género de alguien con tan solo mirarlo. Y no debemos pensar que ya lo sabemos. Existen muchas identidades de género más allá del chico o de la chica. Algunas personas ni siquiera se identifican con ningún género. Lo de que no podemos asumir el género de alguien con mirarlo es una afirmación que va en contra de nuestro propio instinto, pues hay estudios que demuestran que la mente humana, a nivel inconsciente, tarda menos de un segundo en catalogar a alguien como hombre o mujer nada más verlo. Es algo que hacen todas las personas. Puede que haya gente que juegue a ser educada y nunca exprese el género de un tercero sin antes preguntárselo. Pero a nivel interno, a nivel biológico, su propio instinto ya le ha indicado si está ante un hombre o una mujer. Otra cosa es luego si ese trato social que damos a nivel consciente lo corresponderemos o no con lo que el inconsciente nos señala. Pero intentar luchar contra eso es como luchar contra nuestra sexualidad. Porque sería luchar contra algo que forma parte de nosotros, que nos hace ser lo que somos. Y de lo de que los pronombres de género expresan la identidad de género de una persona... Vaya, qué tonta es la biología pensando que eso lo hace nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué pasa? Es que si pido que me traten con pronombres masculinos, automáticamente me convierto en un tío. Hola, me llamo Cam. Mis pronombres son they, them. Vaya, pensaba que solo existían she, her and he, him. Pues no, niña. Hasta ahora estabas siendo una malvada transfóbica satánica. Para de pensar, desconecta el cerebro y deja que Cartoon Network te guíe en la vida. Yo soy Alex. Mis pronombres son they, them, también. Me siento vista. Te sientes vista porque te están hablando y porque te están mirando a ti. Además, como dice uno de los comentarios, no puedes usar they, them para un sujeto en singular. Todo lo bien intencionado que quieras, pero en gramática suspenso. Es que ni me imagino estar en la piel de un inmigrante que acaba de llegar a Estados Unidos tras haber estudiado lo que ha podido de inglés. Y que ahora le vengan a liar con esta historia y encima atacharlo de odiador profundo si se confunde. Así, sin presión ni nada. Yo soy Chloe. Los pronombres que describen mi identidad son she, her, guay. Vaya, Chloe, ¿quién lo hubiera adivinado? Aunque si lo único que describe tu identidad son tus pronombres, vaya identidad más pequeña que tienes. Gracias a todos. Cuando la gente usa mis pronombres, me siento a salvo, respetado e incluido. Sí, tus pronombres reflejan tu persona. Hemos aprendido algo nuevo hoy. Ya sabéis, Peña, la única forma de que se sientan a salvo, respetados e incluidos, es que uséis sus dichosos pronombres. Nada de tratarlos como tratas a todo el mundo. Eso es cosa del pasado. Hay que tratarlos concreta y específicamente como a ellos les salga de la napia que se les trate. Hey, Stivony. Esta es mi amiga Alex. Hola, Alex. Soy Stivony. Mis pronombres son they, them. Encantada de conocerte. Mis pronombres también son they, them. Jódete, Alex. Ya no eres tan especial. Es un alivio saber que hay gente que reafirma lo que yo soy. Sí. No, amiguita. No te estás reafirmando a ti. Se están reafirmando a sí mismos hablando de esa manera. O no ves que está hablando de ella. Porque no se os olvide que los progres pueden ser lo más colectivistas y a la vez lo más ególatra sobre el planeta. Y es que aquí no hablan de los pronombres como una forma de respetar, sino como la forma de respetar. Usando los pronombres de los demás, mostramos respeto, todo lo que necesitamos para ser vistos y amados por lo que somos. Ya sabéis, si algún día queréis mandar a la mierda a alguno de estos, hacedlo con pronombres correctos, que por lo visto así, los estaréis amando y respetando. Esta publicación de Cartoon Network ha suscitado muchas respuestas. La mayoría negativas, obviamente. No entiendo nada fuera del él, él, ella, ellos. ¿Es el género solo una forma de poner etiquetas a las personales o what the fuck es el género para ustedes? Estoy realmente confundido. Es que tiene toda la razón. Mira que lo de ser cuadriculado y clasificarlo todo es algo que el estereotipo asocia a los conservadores, pero con esta nueva izquierda que tiene que ponerle etiquetas a todo por narices, las tornas están cambiando. ¿Qué ha sido de aquella despreocupada izquierda hippie de hace unas décadas? Otros comentarios coherentes son los siguientes. Las políticas de identidad deben mantenerse muy, muy lejos de los niños, y una vez que llegaron, un poco más lejos aún. Normalizan la idea de que la propia identidad se basa en la identidad de género, fomenta la disociación del yo y el cuerpo físico, modela el pensamiento neurótico y la necesidad de validación externa y el control del habla de los demás. Pero si bien la mayoría de respuestas son negativas, eso no quiere decir que por el medio no hay alguna positiva. Resulta que los homófobos y transfóbicos simplemente repiten los puntos de conversación y las palabras de moda desde sus cámaras de eco para valorar la señal a sus odiosos amigos porque están amenazados por la noción radical de ser amables con otras personas. Si un progre acuse a cualquier otro de refugiarse en una cámara de eco, es tener la cara más de cemento que la sagrada familia. Y no hay ningún problema en ser amable. Lo que pasa, maja, es que estás valorando esa amabilidad en función de si pasan por tu aro o no. Estás poniendo el baremo en que se cumplan tus exigencias y no el valor de sus intenciones. Estás valorando más las formas que el contenido. Hablas de amabilidad, pero pocas cosas hay menos amables que forzar a otros a usar tus modales y no los suyos. Más respuestas interesantes. Oh, y aquí hay una idea, tal vez a los niños se les debería permitir explorar conceptos de manera segura para que puedan convertirse en adultos completamente realizados, ya sea que al fin lleguen al espectro. O aquí hay una idea mejor, deja a los niños que sean niños y no fuerces a sus dibujos animados a predicarles como si los niños de 5 años realmente necesitaran entender el racismo sistemático o los pronombres de género. Los niños tienen suficiente crecimiento y aprendizaje sobre sí mismos sin estas tonterías adicionales. Es que es verdad, bastante tienen los niños con aprender todas las cosas que les enseñan en el colegio, como para encima añadir agenda ideológica a la lista. Me llegan a decir a mí en su momento, tras una mañana entera estudiando los ríos de España, que me tengo que aprender todo esto y les mando a tomar viento fresco, sinceramente. Esta polémica campaña se une a otra que también hizo hace poco Cartoon Network sobre el racismo. A este ritmo se van a recorrer todos los tópicos en nada. Vamos a analizar algunos clips de este último anuncio. Madre mía el nivel. Lo primero es que mira, al tiempo que han hecho una campaña contra el racismo también han hecho una campaña a favor del matrimonio gay. A eso le llamo yo economizar. Y lo segundo, es que me parece increíble el nivel de la campaña, donde el meollo es alguien diciendo que un blanco y un negro no pueden casarse, y luego llegue quien da la lección a decir que porque no veamos cómo sucede, no significa que no suceda. Es que, mira tú por dónde, justamente eso ya no sucede. Sin duda sucederían las épocas de los 50 y los 40, pero hoy día, salvo por algún trastornado muy aislado, esa narrativa ya nadie la aplica. Es que si hoy por hoy una persona negra y otra blanca quieren casarse, tienen a la ley, el Estado y a la sociedad de su parte. ¿De qué cojones habláis entonces? Y luego, lo siguiente ya es el colmo. Ya estamos con el chantaje emocional para que no te cuestiones nada. Las cosas son como yo te digo, y si me cuestionas o me llevas la contraria de alguna forma, lo estás negando todo y me haces sentir peor. Nadie está diciendo que no siga existiendo racismo. Lo que decimos es que ese racismo que se retrata en el vídeo, hace mucho que dejó de ser algo mínimamente visible. Y ya el remate es que es la leche. No lo niegues, plantale cara, sé antirracista. Gracias Cartoon Network, vuestras órdenes me hacen sentir que soy alguien en la vida. Por cierto, mirad el ratio de likes y dislikes que tiene este vídeo. Hay veces que pienso que no todo está perdido en YouTube. Y que aún es un hermoso lugar por el cual luchar. ¿Os habéis dado cuenta de cómo le han dado la vuelta a la tortilla? Normalmente, el mensaje de las campañas contra el racismo era no seas racista. Un concepto que todos tenemos claro. Pero aquí pasa a ser sé antirracista. Es decir, pasa a pedirte que no hagas algo, a pedirte que seas activo con un concepto que no tenemos claro del todo. Todo el mundo entiende lo que es no ser racista. Respetar a los demás indistintamente de su raza y de su etnia. Pero, ¿qué es ser antirracista? Pues lo que vaya necesitando Cartoon Network, según el momento, ya os irá diciendo. Y ya os habéis comprometido, así que de echarse para atrás, ahora ya nada. En verdad os digo que me da muchísima penita ver cómo lo que antaño fue un buque insignia de la diversión despreocupada y del humor desenfrenado, ahora ha quedado para no ser más que un vocero de la corrección política. Solo de pensar que hoy en día no podrían hacerse shows como Vaca y Pollo, Johnny Bravo, Ed, Ed y Eddie o el laboratorio de Dexter, que eran programas que trataban a los niños como a un público inteligente, exponiéndolos a dosis de humor absurdo y surrealista y a referencias semiadultas. Me entran escalofríos de la frente a los tobillos. De hecho, el último proyecto del creador de la mayoría de estas series, Henry Tartakovsky, una serie ambientada en la prehistoria llamada Primal, ha tenido que pasarse directamente a Adult Swing, el canal de animación para adultos junto con Ricky Morty, cuando de haber existido hace unos 20 años, habría podido emitirse en el canal principal, pues es muy del estilo de Samurai Jack que se emitía ahí. El viejo Cartoon Network creaba contenido que generaba niños despiertos, que se cuestionaban las cosas. Ahora sus series te dicen exactamente lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar y lo que tienes que expresar, porque si no, te tachan de mala persona. Sí, las series de antes tenían slogans, frances pegadizas y demás que intentaban que se expandieran y se convirtieran en una moda. La diferencia en este caso es que si no te sumabas a ella, la cadena no te tachaba de mala persona ni de peligro para la sociedad. Una muestra más de que el progresismo es imposición ideológica, porque uno puede notar como el objetivo ahora es generar niños mansos, que no cuestionen nada y que se conformen con lo que les impongan, que tengan miedo de hacer las cosas de manera diferente por molestar u ofender a alguien. Ya sé que parece de vieja inadaptada criticar los cambios, pero cuando una entidad que no hacía daño a nadie apuñala por la espalda unos valores sanos, no es para menos. De verdad, Cartoon Network, ¿Por qué bajo has caído? Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!